Y no pinta el corazón para no padecer, para no sufrir por una decepción Quisiera no sentir, quisiera hacerme piedra y no pinta el corazón Y que no me mate la pena, la pena que me dejo como a tu amor Quisiera no sentir, quisiera hacerme piedra y no pinta el corazón Y que no me mate la pena, la pena que me dejo como a tu amor Quisiera no sentir, quisiera hacerme piedra y no pinta el corazón Y que no me mate la pena, la pena que me dejo como a tu amor Y que no me mate la pena, la pena que me dejo como a tu amor